...de Da Vinci, porque ahí está nuestro compañero Martín Reinaldi investigando de qué se trata este espectáculo tan original. Adelante, Martín Cho. Bueno, eso que estás viendo, Hernán, lo que están viendo todos ustedes, es la fanfarria del Circo Da Vinci, que nos está haciendo una, bueno, una gran demostración de lo que es esta hermosa obra que ya tiene algún tiempo girando por las salas de teatro cordobesas, y no solamente las salas de teatro cordobesas, sino también por otros puntos del país, y lo va a hacer nuevamente. Nosotros estamos ubicados en Barrio Pueyrredón, lugar que es como la casa de los muchachos, esta es la sala de ensaldos, estamos en Viamonte y Potosí, pero aquí la vueltita nada más, en Jacinto Ríos, al 1449, esos se presentan y se vienen presentando todos los domingos. Eso que están viendo ustedes, les decía, es el espectáculo fanfarria. Yo me estoy metiendo con la voz, pero la verdad que es un espectáculo de música, actuación, bueno, combina de todo, de todo, de todo un poco, y recién asistimos a una demostración gratuita con mucha, mucha música. Los chicos nos contaban recién, ahí este espectáculo, bueno, tuvo éxito y mucho el año pasado, por eso vamos a hablar con Antuco. Le vamos a interrumpir el ensayo, maestro. Pero, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Muy bien, gracias y contento de recibirlos. Estamos aquí haciendo una pasada de nuestro número de percusión y rebotes. Percusión y rebotes. Sí. Contame, Antuco, para aquel que no lo haya visto, fanfarria, porque ustedes estuvieron en octubre, el año pasó, pero hay mucha gente que se le perdió y que tiene la oportunidad de verla este domingo. ¿Qué es fanfarria y por qué la fanfarria? Fanfarria es una obra escénico-musical donde nueve personajes orbitan en sus locuras. Fanfarria es un colectivo de música caminante, ¿no? Tiene un ensamble de percusión y de viento. Y, bueno, estamos muy contentos de transitar con el público que se llega a la sala La Chacarita todos los domingos a esta obra. Acá vemos cómo el malabar se hace música y cómo la música acompaña cada movimiento. Hay algo muy interesante que dicen ustedes cuando presentan la sinopsis de la obra. Dicen, celebrar lo festivo o lo fatal, creo que ponen algo así. ¿Por qué celebrar todo? La celebración de lo festivo y de lo funesto. Realidades de emociones que atravesamos en la vida, la alegría, el drama, bueno, un poco aquel espectro de amplitud del teatro, ¿no? El drama, la comedia, los festivos, los funestos. Esta banda se acerca al velorio y se acerca al cumpleaños. Se acerca al divorcio y se acerca al casamiento. Se acerca al bautismo. ¿Se tocan algunas veces esas cosas? ¿Están cerca? Y en un punto sí, ¿no? Son emociones compartidas que tiene la búsqueda de este proceso de la fanfarria del circo da Vinci. Vamos a hablar con... A ver, lo vamos a interrumpir a Cristiano, el hombre, el director de este circazo hermoso. ¿Cómo andamos, Cristiano? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por haber venido hasta nuestro espacio de laboratorio. Aquí nos hemos juntado durante un año haciendo música, poniéndole en escena las músicas y generando un vínculo con el circo. Durante un año estuvimos trabajando en este lugar, este laboratorio, para llegar a Fanfarria. Que como decíamos, es... Bueno, me contaban ustedes fuera del micrófono, es la casa un poco, porque se presentan en la Chacarita, que está aquí a la vuelta, a dos cuadras, ¿no? Sí, estamos acá en el barrio, son lindas las comunidades acá, que hay artísticas en el barrio, por suerte. En la plaza también se juntan la vecindad, la comunidad. Y nosotros estamos acá a la vueltita, a dos cuadras, así que ensayamos acá y vamos a practicar directamente donde hacemos la función. Ahora todos los domingos que nos están quedando estos, estos que quedan de abrir. Están quedando ahora nomás este último fin de... Sí, el último fin de que por suerte nos fue muy bien durante toda esta temporada que hicimos, a sala llena todas las veces. Por suerte el equipo súper despierto, atento, agradecido. Y nos queda la última, a las 20 horas, va a ser en la Chacarita, para ver este espectáculo que tiene una mezcla extraordinaria de música, circo y teatro, la verdad. Eso es lo que venimos hablando con Antuco recién, ¿no? Esta mezcla, esa cosa de emociones, de tristeza, de alegría, está todo puesto acá, digamos, como es el circo, como es la vida, o el circo de la vida, podría decir. Sí, totalmente, porque tiene una lectura muy abierta, viste, en estos tiempos que estamos tan envasados, de dejar abierta la imaginación. Todo el público que va desde niños hasta adolescentes, mayores, abuelos, siempre nos dan un comentario y dicen qué lindo, abren la puerta a la imaginación. Cada uno, uno ve un caracol, otro ve una guerra, otro ve un auto, viste, cada uno ve y siente totalmente cosas diferentes frente al mismo estímulo. Eso para nosotros es muy agradable. Y la vuelve a reescribir a la obra, ¿no? Totalmente, una vez que nosotros ya la hacemos, ya desapareció de nuestras manos y cada uno la elabora nuevamente. Tuvieron mucho éxito el año pasado, en octubre, ahora lo están teniendo también. Sale Fanfarria, cruza las fronteras de Córdoba, ¿hacia dónde van? ¿Qué planes tienen para los próximos meses, Cristiano? Totalmente, mira, ahora justo nos vamos a un encuentro en Santa Fe, de Fanfarria, justamente. Después vamos para San Juan, tenemos ahí también un encuentro de San Juan y con las fiestas regionales de teatro, que también participamos y tuvimos la suerte de salir seleccionados, vamos a ir a la región también a hacer una función allá. Y después tenemos planeado para Jujuy, más sobre agosto, viste, y ya en septiembre volver a estrenar una obra nueva. Así que constantemente estamos renovándonos y tratando de generar cosas nuevas. ¿Y ya están laburando en esa obra nueva, Cristiano? Estamos todos pensando en qué podría hacer, pero es la primer puntita, viste, que empieza a aparecer. Como ahora esta obra, Fanfarria, ya está rodando, la tenemos asentada, el público la ha aceptado muy bien, ya tenemos ganas de empezar a preparar otra cosa nueva más. ¿Cuántos integrantes son en el elenco de Circo da Vinci? Y nosotros somos 10 integrantes, hacemos todo nosotros, ¿no? Hacemos... A ver, presentámelos uno por uno. A ver, dale. ¿Quién anda acá? Preséntese. Hola, soy Jimmy Pace, acordeonista. Jimmy Pace, ¿qué nombre? Jimmy Pace. En este caso es un acordeón, no una guitarra. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, co? Jacinto Ríos. Jacinto Ríos. Jacinto Ríos. Del barrio. Acá del barrio, a la vuelta. Marcelo, toco la trompeta. ¿Vamos todavía? Hola, soy Kena, toco la trompeta. Andrés, ¿tuviste? Se lo nota, amigo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antuco, bueno, yo hago un poco de malabares y fantasías de la percusión. Permiso. ¿Qué tal, Capitán? Platizín. Psh, psh. ¿Y? Anda faltan unos girantes que acaban de llegar. ¿Qué? Perfecto. A ver, a ver, el último que llegó, que nos llegó tarde para el ensayo. Yo soy Nico, toco el trombo. No, todavía. Bueno, 20 horas entonces en la chacarita. Sigue siendo entrar a la gorra. Esto es interesantísimo también porque el que puede deja, no sé, le dejan de todo tipo de cifras, ¿no? Esto te sorprende a veces cuando levantás la gorra y decís, este, bueno. Sí, increíble porque, digamos, nosotros siempre planteamos hacer la gorra como un ejercicio de libertad. Donde cada uno, después de ver el espectáculo, valora dentro de sus posibilidades y dentro de su ser, esto que vio, ¿no? Y siempre te sorprende la gorra porque sabes ser más plata incluso, si estamos hablando del elemento plata, más plata incluso que, viste, si estás cobrando una entrada, por un lado. Y por otro lado, la sala se llena de gente que de repente de otra forma no va. Y es la forma en que todo el mundo, familias enteras, puedan ir a ver el espectáculo y pasar un momento así agradable. La chacarita, para el que no lo conozca, el domingo a las 20 horas. Capi tiene la data. Capi. A ver, venga, 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 Capi, venga, venga, amigo. Domingo, hola, ¿qué tal? Domingo a las 20 horas, acá en la chacarita, Jacinto Ríos, 1449, entrada a la gorra. Es frente a la plaza de Puyredón, para decirlo, no, una cuadra, perdón. Sí, en la plaza está en Pringles, la anterior es Jacinto Ríos, a la vueltita la plaza en la manzana de atrás. Está muy buena la sala, así que los invitamos a hacer la previa ahí en el patio, entre las plantas, los helechos, y después a las 20 la función. Felicitaciones, chicos. Bueno, gracias. Bueno, ¿y nos despedimos con algo? A ver, le regalamos un adelanto para aquellos que quieran ir a verla, para aquellos que no la han visto, para aquellos que se tienten después de esto y se lleguen a la chacarita el día domingo, ¿no? Perfecto, muchas gracias a todos, muy amables. Que tengan un hermosísimo tarde, un lindo otoño. Nos vemos el domingo a las 20 horas. Gracias, Circo Da Vinci. Ahí están los muchachos de Circo Da Vinci, yo los dejo con ellos. ¡Gracias! 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 Realmente, realmente, un espectáculo hiper original, ¿eh? Gracias, gracias a los chicos del Circo Da Vinci y a este espectacular móvil allí en el Teatro de la Chacarita. Entonces, la invitación está hecha para el próximo domingo.